En el recinto del sura del viaje nocturno, alabado sea a Allah quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la base y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah alabado sea apoyó a sus mensajeros, la base y acunillos, con los milagros, de los cuales se cita el milagro del viaje nocturno y la ascensión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En este sentido, dice Allah alabado sea, glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos arreedores bendije, para mostrarle algunos de mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve. Quien contempla este milagro divino observará que lleva muchas lecciones y moralejas, de las cuales se cita aclarar el poder absoluto de Allah alabado sea, ya que la voluntad de Allah no somete a las leyes de las causas. En este sentido, dice Allah alabado sea, cuando él decide decretar algo, le dice sí y es. Se cita también el hecho de que luego de la dificultad viene la facilidad y después de la adversidad viene la solución, ya que después de que el profeta sallallahu alayhi wa sallam soportó muchos tipos de daño por parte de los incrédulos, con el fin de hacer llegar el mensaje de su señor alabado sea, surgió el milagro del viaje nocturno y la ascensión en homenaje y apoyo a él. Y como ejemplo de la solución después de la adversidad, dice Allah alabado sea, luego de toda dificultad viene la facilidad. Realmente, luego de toda dificultad viene la facilidad. Se cita también el gran valor de la adoración, dice Allah alabado sea, entonces Allah le inspiró a su siervo la revelación, ya que la adoración de Allah es una especie de homenaje que trata del propósito por el cual Allah alabado sea creó el mundo y el mensaje de todos los profetas. De los milagros está la explicación de la elevada posición de la mezquita de Al-Aqsa, a la que fue el viaje nocturno de nuestro noble mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, y su ascensión a los altos cielos. Es la primera alquibla y la tercera mezquita sagrada que rogamos a Allah alabado sea que ayude a los que luchan en su alrededor y que la devuelva a los musulmanes de la mejor manera. Asimismo, se cita el gran valor de la adoración, su virtud y peculiaridad. Cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue llevado al viaje nocturno, llegó a su faifo, que demarca el límite, que se encuentra en el sexto cielo. Entonces, se le dieron tres cosas, las cinco oraciones, los finales del surah de la vaca y el perdón a quien muere de su nación sin asociar nada a Allah alabado sea. Los lazos comunes entre las religiones. En este contexto, dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los profetas son como hermanos, tiene diferentes madres, pero de una sola religión. Los profetas se reunieron en la noche del viaje nocturno y la ascensión del profeta, donde el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los dirigió en la oración. Le acogieron, le dieron la bienvenida y hicieron invocaciones a su favor. También se cita el uso de medios. A su llegada a Jerusalén, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ató a su bestia, al burak, al mismo enlace donde los profetas unieron los suyos. También se cita la distinción entre los creyentes sinceros y los que no lo son. Cuando los hombres le dijeron a Abu Bakr que Allah esté cumplacido con él, su compañero afirma ser llevado en un viaje nocturno a Jerusalén. Respondió, ¿lo dijo? Sí, respondieron. Continuó, ¿sí lo dijo? Es cierto, le dijeron. ¿Crees que fue a Jerusalén y volvió antes de la mañana? Abu Bakr respondió, lo creo en lo que es más maravilloso, la revelación celestial que desciende sobre él por la mañana o al mediodía. Es por eso que Abu Bakr fue nombrado al-Siddiq. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La base y las bendiciones de Allah sigan con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, el sura del viaje nocturno habla de este bendito viaje y también del trato con bondad hacia los padres. Allah, alabado sea, le dijo, le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Su madre lo lleva en el vientre, soportando molestia tras molestia. Y su destete es a los dos años. Sian agradecidos conmigo y con sus padres, pero sepan que ante mí comparecerán al final. Un hombre se presentó ante el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y le dijo, mensajero de Allah, ¿quién es la persona que más merece mi buen trato y buena compañía? El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, tu madre. El hombre dijo, después, ¿quién? Le dijo, tu madre. Dijo, después, ¿quién? Dijo, tu madre. Dijo, después, ¿quién? Le dijo, tu padre. La sharia requiere que la bondad con la madre sea una de las causas de la aprobación de Allah alabadusia. Se narró que un hombre vino al mensajero de Allah y le dijo, oh mensajero de Allah, quiero ir a la jihad contigo. Él dijo, hay de ti, tu madre aún vive. Sí, contesté. Él dijo, regresa y cuida de ella. Luego me acerqué ahí a él por el otro lado y le dije, mensajero de Allah, quiero ir a la jihad contigo. Él dijo, hay de ti, tu madre aún vive. Sí, contesté. Me dijo, regresa y cuida de ella. Y al insistir, dijo el mensajero, regresa y quírate a sus pies, porque en este lugar encontrarás el paraíso. La bondad que se debe dar a la madre se logra siendo generoso con ella. Esta bondad debe durar después de su muerte. Invocando a Allah, rugándole perdón, haciendo caridad por él y dando bondad a su familia. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, la más virtuosa de las acciones es aquella que hace un hombre con aquel que era amigo de su padre. Concluyendo, insistimos en la necesidad de obedecer al gobernante o a sus representantes. La gente del recuerdo es, pues, la especializada en todos sus campos de la vida y, por lo tanto, no se permite a ninguno infringir cualquier autoridad del Estado en lo relacionado con su especialidad. Así que, el ministerio advierte del hecho de dejarse llevar tras las páginas y los sitios sospechosos, afirmando que no debe recibir ninguna instrucción u orden respecto a los asuntos públicos, sino a través de los sitios especializados y oficiales del Estado. Oh, Allah, fortalízanos en tu religión, preserva a nuestros padres, nuestro Egipto y todos los países del mundo.